Cuando ya a lo último nos encontramos como a las 5 o 6 de la tarde con don Guillermo López Valencia que también era socio del Deporte Esquindío, nos lleva para el sitio de concentración si no estoy mal era con Fenalco, allá no era edificio sino que eran casitas de uno o dos pisos donde no había peligro, diría yo, o el mínimo riesgo pues de que pudiera pasar otra réplica y claro, entonces llegaba el 1, llegaba Saldarriaga, llegaba León Darío Muñoz, llegaba Juan Carlos Quintero, el Quimurillo y no llegaban los otros muchachos y ya se empezó a pensar lo peor y lo peor era que hubieran quedado en alguna de las partes que cayó efectivamente como a las 6 y media, 7 nos confirman de que ellos estaban en el hotel el hotel cayó, el hotel de concentración, normalmente el Deporte Esquindío y eso fue muy doloroso, muy doloroso porque son personas, como me tocó a mí como le ha tocado a muchos, emigrar a otros países para poder buscar una mejor oportunidad y en otro país quedar y no aprendemos porque hoy en día seguimos preocupándonos por tantas cosas que no valen la pena seguimos haciéndole el daño a las personas que no valen la pena seguimos buscando o queriendo buscar las cosas a como de lugar y no aprendemos a vivir y no dejamos vivir, sabiendo que la vida es un segundo